La verdad que hablar de proyecto inclusivo en Esquel va mucho más allá de lo que implica la ley de cupo laboral Trantravesti y la ordenanza. Creo que la Dirección de Género y Diversidad este año ha girado y junto con su creación, el gobierno local ha puesto la importancia en el eje diversidad a través de la creación del área de diversidad dentro de la dirección y de todas las políticas públicas relacionadas a la accesibilidad de derechos del colectivo. Creemos que tenemos una serie de acciones que sin duda hacen que el colectivo LGTBIQ+, y el colectivo Trantravesti, estén un poquito menos, digo un poquito menos porque cuesta bastante, con algunas posibilidades más de acceder a algunos derechos. Tenemos ejes de trabajo que están orientados a la atención inmediata y a la resolución de situaciones de emergencia del colectivo, como por ejemplo la cuestión alimenticia, y también tenemos el desarrollo de otros proyectos relacionados a la promoción de derechos, a talleres de capacitación, talleres de sensibilización, que no es menor dado que estos talleres están orientados a instituciones que históricamente trabajan desde una perspectiva heteronormativa, entonces creemos que es importante que es ahí donde hay que trabajar para justamente generar este cambio de paradigma. En relación al cupo laboral Trantravesti, la municipalidad había incorporado a una persona que por razones familiares y de salud tuvo que renunciar, así que inmediatamente se inició el proceso de la selección de otra nueva persona, que ingresó hace un mes aproximadamente, que es Selena Jaramillo y que ha entrado en el área de cultura, así que ahí estamos acompañando ese proceso para que obviamente los frutos sean positivos. La idea es que esta ordenanza llegue a cumplirse en el transcurso de los próximos tiempos, sabemos que por lo que implica para la municipalidad Esquela y el cupo estaría siendo entre 4 y 5 personas aproximadamente. Bueno, estamos esperando también las vacantes de otras áreas, porque la idea no es incorporar por incorporar, sino que se incorpore a través de una demanda específica de un área concreta, porque entendemos también que el trabajo dignifica y no es lo mismo que se ingresa a través de una demanda concreta, sino que se ingrese porque hay que ingresar a alguien. Creemos que tenemos muchas expectativas con este proceso y a la vez tenemos el desarrollo y la planificación de otros proyectos en articulación con áreas provinciales y nacionales para justamente acercar un poquito más de igualdad al colectivo Trans Travesti, al colectivo LGTBI y CUMAS. ¿El centro privado acompaña también? Mira, es que buena pregunta, en realidad estamos empezando con algunas reuniones con el sector privado, cuesta bastante, básicamente tuvimos algunas reuniones con algunas de las grandes cadenas de supermercados y estamos a la espera de la concreción de una posible reunión próxima para el desarrollo de una estrategia de inclusión laboral. La verdad que creemos que hay mucho desconocimiento en relación al tema, hay mucho prejuicio y creemos que es hora también de que el sector privado se empiece a comprometer un poquito con la realidad de la gente, ya que es de esa gente de la cual vive. Entonces creemos que por responsabilidad social empresarial debería estar enfocada estas acciones a la incorporación de personas del colectivo al trabajo formal. ¿La Cámara de Comercio, el Sindicato de Comercio mantuvieron alguna reunión? Estamos iniciando ese proceso, sucede que la creación de esta área es muy nuevita, la verdad que estuvimos enfocados primero a resolver cuestiones de emergencia porque no podían esperar más y ahora a partir de julio se inician estas mesas de diálogo con distintos referentes. Tenemos planificada la convocatoria a algunos sindicatos, a la Cámara de Comercio y también el desarrollo de algunas acciones con otras áreas de gobierno para ver si se puede implementar alguna estrategia favorable y que posibilite un poquito más de igualdad.